En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De Nazaret a la Cruz, de la Cruz a la Luz. Estamos haciendo en realidad un estudio, un recorrido sobre la humildad de Cristo. En su contexto fue lo primero que vimos. Vimos la región de Galilea, el lugar, o mejor, la falta de lugar para Nazaret. Luego vimos la perspectiva de San Pablo, por lo menos en la Carta a los Filipenses. Y luego vimos un tema un poco exótico, cómo aparece la humildad en el Cordero degollado del Apocalipsis. Interesantísimo, cómo en el Apocalipsis, el Cordero degollado es el Cordero digno. Sólo aquel que ha entrado en la profundidad del dolor humano, tiene una palabra creíble sobre la verdad del hombre. Y eso es exactamente lo que tenemos en Cristo. Después de esa primera aproximación bíblica, vamos a tomar ahora tres momentos para descubrir por qué la humildad no es una virtud más, sino que es el suelo fundamental en el que se construye todo el edificio. El edificio de la vida de fe, el edificio de la vida espiritual, el edificio también de la comunidad. Y la mejor manera de descubrir la importancia de la humildad es ver qué sucede cuando esta virtud no está presente. Entonces, vamos a tomar, en primer lugar, y es lo que asoma ahí en nuestro tablero, vamos a tomar una mirada a la situación de los apóstoles, la comunidad de aquellos elegidos por Cristo. Y vamos a examinar, un poco a la manera del médico, vamos a examinar las enfermedades. ¿Cuál es el diagnóstico de esa comunidad? Por las palabras que hay en el tablero, ya podemos imaginar que el diagnóstico no será muy positivo. En segundo lugar, en otro momento, que será nuestra siguiente enseñanza, vamos a hablar sobre aquellos grupos que rodean la propuesta de Cristo. porque es importante recordar que la propuesta del Señor no sucede en soledad. Es decir, Cristo propone la llegada o anuncia la llegada del reino de Dios, pero su mirada sobre el reino no es la única mirada. Los saduceos tienen también su mirada, los celotas tienen su mirada, los fariseos, los fariseos, saduceos, los escribas. Cada uno de esos grupos tiene su propia perspectiva sobre qué es el reino de Dios y sobre qué implica que Dios reine. Entonces es muy interesante hacer el contraste entre esos otros grupos y lo que propone nuestro Señor Jesucristo. Esa será la segunda reflexión. Y la tercera reflexión de este día va a ser una mirada a las circunstancias que preceden a la pasión. La meditación que hicimos a partir del texto de la Carta a los Filipenses digamos que nos muestra el sentido teológico de la pasión. Pero lo que queremos ver en la tercera reflexión de hoy es cuáles son las circunstancias que rodean a la pasión y qué nos pueden enseñar con respecto a esto de la humildad. Entonces, esa es la tarea para el día de hoy y empezamos por el núcleo más inmediato que es el núcleo de los discípulos. Lo primero que yo quisiera mis estimadas hermanas es que saliéramos de la idea de que los doce eran algo así como los amigos de Jesús. Por lo menos en el sentido que nosotros solemos dar a esa palabra la palabra amigo. Cuando nosotros hablamos de un grupo de amigos hablamos de personas que se entienden que se quieren y que están a gusto unos con otros. Especialmente nuestros jóvenes son muy sensibles a la palabra amistad. Casi más que al concepto de familia. Para ellos sus amigos o sus amigas son su todo. Y básicamente lo que ellos esperan de sus amigos es una acogida incondicional una escucha permanente una comprensión que no puede fallar y además esperan que sus amigos estarán ahí siempre que sus amigos no les van a reprochar que sus amigos son algo así como una amable sonrisa que no va a irse nunca. Los discípulos de Jesús no son eso. Si nosotros hacemos las preguntas realmente duras lo que encontramos es muy difícil de asumir. Preguntas duras son por ejemplo estas. ¿Estaba Cristo a gusto con sus discípulos? y apenas miramos los evangelios vemos que no. Realmente en ninguna parte hay ningún testimonio de que Jesús estuviera a gusto con ellos. Jesús parece más haciendo una tarea es una labor es algo que le toca algo que hace con todo amor pero con un mínimo por no decir inexistente retribución. Entonces a veces en algunas catequesis de la Eucaristía y esto sirve para sus colegios se plantean las cosas de la siguiente manera bueno vamos a hacer catequesis de primera comunión ¿qué es la Eucaristía niños? Es un banquete de amigos ¿qué están pensando los niños cuando yo digo eso? Los niños lo que están pensando es que Jesús se sentía como dirían ellos súper a gusto con Jesús súper a gusto con sus discípulos y que ellos compartían la Eucaristía más o menos como esos niños comparten una fiesta en McDonald's es decir qué alegría estar aquí qué bueno que estemos juntos qué bien que la pasamos y esa es la idea que ellos tienen de la Eucaristía esa idea no sólo es teológicamente incorrecta sino que es históricamente falsa ese no es el grupo de los amigos de Jesús alguien podría decir bueno pero Jesús dice ya no os llamo siervos a vosotros os llamo amigos es verdad pero a eso hay que hacer dos anotaciones la primera es Jesús quien los declara amigos a ellos es una declaración de Jesús no son ellos los que le llaman a él Jesús de hecho él dice no fuisteis vosotros los que me elegisteis a mí yo os elegí a vosotros y en segundo lugar obsérvese que Jesús pone varias condiciones para esa amistad eso no tiene nada que ver o tiene muy poquito que ver con lo que nuestros muchachos y muchachas entienden hoy por la amistad en ese mismo capítulo dice Jesús vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando yo quisiera saber que sucede en una amistad en un colegio sea de varones o de niñas si una niña le dijera a su amiga mira tú eres mi amiga si haces lo que yo mando eso no se entiende no tiene nada que ver con la amistad como se entiende hoy la amistad como se entiende hoy es una relación horizontal de acogida mutua sin condiciones de cariño perpetuo que precisamente por plantearse así tiene un grave problema o por lo menos una grave tentación la tentación de volverse complicidad y de hecho muchos amigos y sobre todo amigas describen su relación de amistad en términos de complicidad y esperan que su amiga sea su cómplice la que les guarda los secretos de las trampas o la que les guarda los secretos ya una vez que crecen más de sus adulterios o de sus infidelidades eso es ser amiga entonces paso introductorio dentro de esta reflexión tomemos el concepto de amistad que se utiliza hoy y tenemos que tacharlo casi todo eso no es Cristo y eso no es la relación de Cristo con los apóstoles y aunque este retiro tiene un propósito muy específico por el don de liderazgo que ustedes tienen y por el capítulo general que van a celebrar o que ya de algún modo están empezando aunque eso es así pues conviene ir haciendo anotaciones pastorales y una anotación pastoral es por favor en los colegios suspendan ya ya a partir del año entrante suspendan esas catequesis de la eucaristía como banquete de amigos o como comida de amigos ustedes están transmitiendo un mensaje que es absolutamente contrario a lo de Jesús entonces que es lo que sucede en la pasión que es lo que sucede en la última cena con el favor de Dios eso lo miraremos en otra reflexión que no alcanza a ser en este día porque tenemos que ver el misterio de la humildad en la santísima eucaristía pero eso no es hoy hoy tenemos que dedicarnos a los discípulos a los grupos que rodeaban a Jesús y a las circunstancias que estuvieron en torno a la pasión eso es nuestro itinerario de hoy y no nos podemos mover de ahí bueno entonces aclarado eso miremos como se sentía Cristo con sus discípulos hay un pasaje hay un versículo que es impresionante hasta cuando tendré que soportaros yo creo que las que hayan sido maestras o directoras que creo que son la mayoría de ustedes porque no hacemos una pequeña encuesta así a mano alzada quienes han sido directoras o quienes han sido maestras provinciales generales entre ustedes a ver manitos levantadas quienes son quienes son hay Dios prácticamente todas entonces les tengo una buena noticia a las provinciales directoras maestras generales les tengo una buena noticia si alguna vez usted ha sentido hasta cuando tendré que aguantarme a esta gente no se desanime Jesús sintió lo mismo Jesús sintió lo mismo hasta cuando tendré que aguantarme a esta gente eso no lo dice un amigo con sus amigos de parranda por el contrario no quisieran despedirse nunca hablan a todas horas y cuando se callan empiezan a mandarse textos bueno y que era lo que oprimía tanto que era lo que torturaba tanto la paciencia de Cristo es lo que encontramos aquí esto va como en cinco niveles y pido al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a hacer este recorrido lo primero y lo que más se nota es orgullo y vanidad orgullo que quiere decir yo voy de primero primero yo acuérdate cuál era la discusión cuál era el tema principal de discusión entre los apóstoles quién es el primero eso es constante en ellos Jesús se apartaba a rezar un rato y ellos aprovechaban para seguir discutiendo quién es el primero Jesús estaba sanando gente y ellos seguían conversando bueno pero el primero soy yo o eres tú o quién es el primero tenían una obsesión por ese tema luego he visto que esta preocupación esta combinación de orgullo y vanidad ha acompañado tristemente a la santa iglesia desde la época de los apóstoles ¿qué nombre tiene esa enfermedad de estar buscando ser el primero? ¿qué nombre tiene? tiene muchos nombres hoy uno de los nombres prestado de la lengua italiana es carrierismo carrierismo es aquello de estar haciendo carrera por ejemplo se nota más en los hombres que en las mujeres pero luego vamos a ver que también se da en las mujeres carrierismo es aquello de que me han ordenado sacerdote y como soy un recién ordenado pues tengo que irme a donde me manden pero ya después de eso se supone que me van a dar una parroquia mejor y una vez que ya me han mejorado ya no me pueden desmejorar entonces de la parroquia del cinturón de miseria de la parroquia que queda pasando la porra de esa parroquia ya me mandaron a otra que está un poquito mejor con gente más civilizada con mejores limosnas con mejores amigos con mejor nombre de ahí ya no me pueden volver a mandar a la parroquia de la porra nuestra señora de la porra ya no me pueden mandar allá es decir yo tengo que seguir ascendiendo y que escándalo se forma en una diócesis cuando un obispo toma a uno de esos que son considerados vacas sagradas y que llevan quince veinte años en la parroquia de no sé qué y es el monseñor no sé cuánto y que ese monseñor sea enviado a una parroquia de la periferia pero qué hizo tuvo que haber hecho algo muy terrible porque fue castigado de esa manera esto no sucede solamente en el clero diosesano esto sucede también en las hermanas sucede en los frailes porque nosotros tenemos la idea de que uno tiene que ir progresando y progresando es ir llegando cada vez más al centro cada vez con más influencia cada vez con mejores amigos cada vez con más comodidad cada vez soy más el primero y por supuesto esto causa un daño muy grande porque la lógica de Cristo es el que quiera ser el primero que sea el último y la lógica de Cristo es que el que sea el primero que se haga el servidor de todos pero en la medida en que se están buscando los primeros puestos para tener más poder más influencia para salirme con la mía para ver que mis planes si se cumplen y los de los demás no en la medida en que tomamos esa actitud es evidente que es lo que va a suceder que vamos en contravía del evangelio nosotros los hombres nosotros los varones y especialmente los sacerdotes somos los principales culpables estoy convencido de todo el malestar y la confusión que hay en torno al sacerdocio femenino si nosotros los sacerdotes viviéramos siempre el sacerdocio como un servicio siempre como una inmolación a partir del silencio la humildad y la caridad dejaba de ser el sacerdocio un plato apetecible que se supone que hay que repartir porque la lógica mundana seamos sinceros la lógica mundana que se aplica cuando se habla de sacerdocio de las mujeres es ¿por qué ese poder por qué esa función por qué ese privilegio tiene que estar reservado únicamente a los varones pero ¿quiénes somos los culpables de que se vea como un poder como un privilegio nosotros porque muchas veces nos miramos a nosotros mismos o persuadimos a la gente de que nos trate a partir del privilegio y eso por supuesto crea una enorme confusión entonces se ve que los apóstoles estaban enfermos de esto ellos quieren ser el primero ellos quieren ser jefes una de las razones por las que probablemente quieren ser jefes y es lo que vamos a ver con más detenimiento en nuestra siguiente enseñanza es porque había muchas versiones sobre cómo funciona esto del reino de Dios eso no estaba claro había muchas versiones y por supuesto que cuando hay muchas ideas la idea que triunfa es la idea del que tenga el poder como decía de una manera tan horrible alguna vez alguien la idea que triunfa es la idea del que firma los cheques el que tenga el poder del dinero el que tenga el poder de las asignaciones o las obediencias o el nombre que se le dé ese es el que impone su idea entonces esa es una de las razones observe usted que era muy diverso ese grupo muy muy diverso y ahí había distintas tendencias desde algunos que habían sido colaboracionistas con el imperio romano Mateo Mateo había sido un colaboracionista publicano que es que recoge impuestos para el imperio y en el otro extremo hay uno que se llama Simón Simón el celotes o el celote sabemos que esos grupos de celosos o de celotes eran grupos prácticamente guerrilleros o sea que Jesús tenía entre sus apóstoles toda la gama era evidente que ellos no se entendían es decir sus diferencias no desaparecieron mágicamente por el hecho de que Jesús los llamara para que estuvieran con él realmente esas diferencias vienen a desaparecer casi del todo no del todo pero casi del todo con Pentecostés pero para eso se necesitaba entre otras cosas que Jesús muriera o sea que faltaba todavía un buen rato esto es lo primero que aparece en ellos una de las características del orgullo y la vanidad y aquí pasamos al segundo punto es que por supuesto produce celos y produce resentimiento el caso más evidente es aquel de los dos hijos de Zebedeo dice una versión otra versión dice la mamá de los hijos de Zebedeo que llega donde Jesús y le dice quiero pedirte algo que cuando tú llegues a tu reino un hijito mío quede sentado a tu derecha y otro hijito quede a tu izquierda eso sí te doy permiso que tú escojas cuál es cuál pero con tal de que sean mis hijos que estén ahí todo está bien la otra versión dice que eso no lo pidió la mamá sino que lo pidió lo pidieron ellos mismos y el pasaje cuenta que de inmediato los demás se sintieron resentidos disgustados como comenta agudamente uno de los padres de la iglesia que me parece que es San Juan Crisóstomo eso demuestra cómo estaban aspirando ellos a lo mismo todos estaban deseando lo mismo sólo que Juan y Santiago se atrevieron a decirlo y entonces surgen los celos y surge el resentimiento surge el dolor este es el grupo con el que anda Jesús estas son las personas con las que él está de día y de noche una cosa que es importante destacar aquí es que ese tipo de resentimiento ese tipo de celos no se solucionan por un acto de inteligencia organizativa que yo creo que este dato puede ser interesante para el próximo gobierno general observemos que Jesús recibe esa petición y lo que hace Jesús no es un acto de inteligencia organizativa que llamo acto de inteligencia organizativa repartir la torta otros dicen con cierto resentimiento repartir la marrana es decir aquí está la torta del poder todos quieren entonces a ver cómo yo reparto un pedacito para cada uno tratando de que todos queden más o menos contentos Jesús dice eso del puesto a la derecha o a la izquierda no tiene que ver conmigo eso lo reparte el padre yo no voy a repartir la torta dice Jesús y en cambio si dice esto otro si dice esto otro podéis beber el cáliz que yo voy a beber es decir la inteligencia organizativa puede tener sentido pero solo después de la conversión lo que hace Jesús frente a las aspiraciones de orgullo y vanidad que terminan produciendo celos y resentimiento lo que hace Jesús es llamar a la conversión y es muy importante que entendamos esto porque tenemos un ejemplo muy a la vista el caso de los anglicanos los anglicanos que ya tienen sacerdotisas han estado discutiendo estos días si deben tener también obispas y la la parte más interesante son los argumentos que se plantean porque esos argumentos miran el sacerdocio como un poder como un privilegio como un oficio si tenemos notarios porque no vamos a tener notarias es un oficio si tenemos conductores de bus porque no vamos a tener conductoras de bus si tenemos enfermeras porque no vamos a tener enfermeros es un oficio o si no es un poder o si no es un privilegio ese es el tipo de argumentos que ellos presentan pero la parte que me llama más la atención aquí es las recomendaciones que les da el parlamento británico porque en esas recomendaciones lo que está es mire hay que seguir el modelo de la sociedad como en la sociedad todo se reparte repartan también ustedes y parece que estuvieran dispuestos a manejar ese tema no como un tema de fidelidad a jesús ni de fidelidad a la biblia ni de fidelidad al espíritu sino como un tema práctico de repartir una torta el 51% de la población son mujeres lo cual demuestra matemáticamente que no todas se van a poder casar el 51% de la población son mujeres luego el 51% de la torta debe quedar para las mujeres ¿cómo soluciona Cristo el tema de los resentimientos de los celos y de la pugna por el poder no lo soluciona con inteligencia organizativa a ver cómo le tire un pedazo a cada uno para que cada uno quede contento lo que hace Cristo es en primer lugar corregir a los que hicieron la petición y en segundo lugar corregir a los demás corregir las aspiraciones de los demás y esto también significa algo sin un acto o tal vez debo decir mejor sin una actitud de conversión hacia la humildad no es posible no es posible crear comunidad no se puede crear comunidad sin una actitud de conversión hacia la humildad dicho de otra manera la humildad es uno de los tres ingredientes en el cemento que pega una comunidad queremos comunidades sólidas unidas entonces necesitamos cemento el cemento tiene tres ingredientes los tres igualmente importantes la fe la caridad y la humildad y sin esos tres ingredientes no hay cemento tener uno mucho amor y tener uno mucha fe si no se da espacio para que el otro crezca si no se da espacio para la idea del otro para el proyecto del otro para el sueño que el otro tiene no funciona tener humildad y tener caridad si no hay una referencia a Dios termina volviéndose un asunto de conveniencias humanas tener fe y tener humildad pero sin dar el paso de amar al hermano tampoco sirve el trípode sobre el que se sostiene la comunidad el cemento que pega una comunidad es siempre fe caridad y humildad avancemos orgullo y vanidad presentes prácticamente en todos celos y resentimiento presentes casi en todos pero también hay egoísmo y yo creo que hay dos pasajes bíblicos que nos ayudan a descubrir como se manifiesta este egoísmo mira esto en el pasaje de la multiplicación de los panes sucede una cosa muy graciosa ayer tuvimos en la misa este pasaje bueno Mateo describe dos multiplicaciones una con cinco panes y otra con siete panes ayer escuchábamos la de los siete panes y una cosa que es muy interesante es que Jesús les dice llevan ya tres días conmigo hay que darles de comer porque tengo temor de que se vayan y desfallezcan por el camino y la respuesta de los apóstoles es despídelos que ellos arreglen lo suyo es muy interesante esto porque es el egoísmo de comunidad y el egoísmo de comunidad el egoísmo que se cierra al bien mayor el bien mayor de la sociedad el bien mayor de la iglesia local el bien mayor de la iglesia universal ese egoísmo que ya está presente en la comunidad luego se manifiesta en personas específicas que nos dice el evangelista Juan con respecto a Judas Iscariote nos dice como llevaba la bolsa pues entonces robaba era un ladrón esto es muy interesante la persona que desarrolla egoísmo para sí misma es que hay como escalas en el egoísmo o escenarios del egoísmo hay el egoísmo del individuo pero existe el egoísmo de la pareja existe el egoísmo de familia existe el egoísmo de comunidad existe el egoísmo de nación existe el egoísmo existe el egoísmo de civilización si lo quieres poner de esa manera el egoísmo tiene como distintos escenarios a distintos niveles pero es la misma enfermedad y créeme una cosa cuando lo detectas en un nivel puedes estar seguro que luego aparece en otros niveles porque es el mismo virus por eso digo así como había ese egoísmo de comunidad que les llevó a ellos a decir que la gente haga lo que tenga que hacer que se vayan para que nos alcancen nuestros siete panes y nuestros peces eso es egoísmo ahí tenemos una expresión de egoísmo de comunidad pero luego que se nos dice de Judas Iscariote que era un ladrón el mismo que está enfermo de egoísmo de comunidad está enfermo de egoísmo personal y lo contrario también es cierto cuando una persona empieza a vencer su egoísmo como persona empieza a vencer también su egoísmo empieza a vencer también el egoísmo de pareja de familia de comunidad no se tome entonces como referencia o como ideal de hermana dominica de nazaret aquella que únicamente vela por los intereses de la comunidad la hermana hija dominica hija de nuestra señora de nazaret si queremos mirar un ideal es aquella persona que tiene capacidad de salir de sí misma para apoyar a sus hermanas y es capaz de invitar a sus hermanas a que salgan de sí mismas para apoyar a la iglesia y es la persona que es capaz de invitar a la iglesia a salir de sí misma para apoyar al mundo hermosamente lo ha dicho varias veces el papa benedicto la iglesia no existe para sí misma el principal propósito de la iglesia no es servirse a sí misma el principal propósito de la iglesia es servir al mundo de un modo muy especial a través de la caridad y el anuncio del evangelio en el nombre de jesús eso es esa es la misión de la iglesia entonces cuidado con esas enfermedades de egoísmo no pasa a veces que hay personas que miran únicamente para su comunidad a nosotros nos pasó una cosa muy chistosa que yo creo que se puede contar sin decir los nombres ni los conventos es que fue muy gracioso eso figúrese usted esto sucedió entre dos conventos tenían que hacer un acuerdo para un préstamo entre conventos y entonces el padre que estaba en el convento que iba a prestar la plata buscó las condiciones más duras que estoy por decir más ventajosas para el préstamo que tenían que hacer para el dinero que iban a dar con todos los seguros es decir sin llegar a la usura y sin llegar ni siquiera a los niveles de interés de los bancos pero puso las condiciones hasta el límite hasta el límite para que su comunidad resultara segura y beneficiada cuando ya se firmó el pacto resulta que lo cambiaron de convento y llegó a la otra casa entonces intentó en vano renegociar lo que él mismo había negociado y hay veces que en los conventos se mira con cierta admiración a la persona que vela por esos intereses porque como las comunidades tienen que dar dinero al gobierno provincial o al gobierno central general entonces hay veces que se aprecia a fulanita de tal ustedes como le llaman síndica no creo como económica a veces se pondera a la superior o a la económica que logra mantener las contribuciones bajas y los privilegios altos y se cree que es una gran virtud eso y a veces se cree que es una gran virtud que el económico de provincia haga lo mismo con el gobierno general pero hay que tener cuidado la enfermedad es la misma y la persona que tiene suficiente inteligencia para sacar provecho en favor de su comunidad local luego tiene suficiente inteligencia para sacar provecho en favor de su economía personal eso también lo conocemos en mi comunidad entonces sobre esto del egoísmo hay que hacer esa notación el egoísmo es un virus que recorre desde lo más pequeño hasta lo mayor y la única manera de salir de ese virus es lo que nos dice el papa descubrir que en cualquier instancia la lógica y la respuesta es la misma yo no existo para mí mismo yo estoy para mis hermanos pero mi comunidad no existe para sí misma existe para ayudar al bien de la provincia y a la misión de la provincia y a la misión de la orden pero la orden tampoco existe para sí misma es un servicio a la iglesia y la iglesia tampoco existe para sí misma la iglesia existe para evangelizar decía Pablo VI la iglesia existe para servir a la humanidad con el bien de la caridad y con el bien del anuncio del evangelio y ahí aparece el oportunismo y ahí aparece el egoísmo como el único ejemplo de egoísmo personal que he dado hasta ahora es el de Judas Iscariote alguien podría pensar que era un caso aislado lamentablemente no es cierto nos dice Marcos en el capítulo 14 que Jesús les recuerda a sus discípulos aquello de heriré al pastor y se dispersarán las ovejas y cada uno se fue a proteger lo suyo a la hora de la pasión cada uno dedicado únicamente a qué a cuidar su cuero a cuidar su pellejo el egoísmo termina en eso San Pablo vuelve y se queja de lo mismo años después todos buscan sus intereses personales como sigue la frase no los de Cristo Jesús solamente aquel que tiene la actitud de Juan el Bautista sirve para evangelizar que yo disminuya y que él crezca la alegría del amigo del esposo es que el esposo encuentra su alegría sólo quienes aman a Jesucristo de esa manera servirán para el evangelio y esta es la pasión por la gloria de Cristo esta es la pasión por la gloria del evangelio realmente un buen religioso un buen evangelizador es una persona como el Bautista que no tiene como otro amor no tiene como otra obsesión sino que aparezca Jesús y que brille Jesús cobardía y complicidad hay una cosa muy triste si miramos los santos evangelios antes de la última cena antes de la cruz la pascua y pentecostés hagámonos esta pregunta ¿en qué momento vemos a los discípulos unidos? es una pregunta incómoda antes de pentecostés antes de la cruz ¿en qué momento están ellos unidos? y nos damos cuenta que aparecen unidos cuando Jesús los llama por ejemplo los llama para que vayan a un lugar apartado los llama pues cuando los elige como aparece en Marcos capítulo tercero ahí aparecen unidos pero aparte de los momentos en que Cristo los llama cuando aparecen unidos los apóstoles solo aparecen unidos por el miedo por el desconcierto por la cobardía es lo único que los une en unas dos ocasiones dice el evangelio ellos no entendían nada pero pero qué pero les daba miedo preguntar es un asunto muy triste realmente lo único que les une es eso es como pensar dos enemigos vamos a pensar en la época en que liberales y conservadores no se entendían y se odiaban y resulta que están algunos liberales y algunos conservadores en un barco y el barco amenaza a hundirse y hay que sacar agua entonces ahí todo el mundo saca agua ahí desaparece si soy liberal o soy conservador es decir ante el peligro evidente ante el ataque evidente la gente se une se une cualquiera con cualquiera pero esa unión es una unión de conveniencia es una unión falsa la unión de cobardía la unión de complicidad es una unión falsa y esa unión también existe hay personas que para fortalecer la amistad con una hermana le hablan mal de otra hermana es decir a veces creemos que podemos crear una unidad a partir de la complicidad a partir de la conveniencia a partir del beneficio a partir de la defensa de un peligro en mi comunidad eso también ha pasado uno sabía por ejemplo de una cantidad de divisiones y tensiones que había entre algunos frailes que trabajaban todos en la universidad santo tomás hace años no es la situación actual gracias a dios había tensiones entre ellos pero cuando hubo que hacer unos cambios drásticos en la universidad entonces todos se sintieron amenazados y se unieron es muy humano pero es una unión falsa la unión de los que se abrazan porque el avión se va a caer esa unión es falsa y una de las tareas por favor para los equipos de gobierno tener en cuenta esto una de las tareas dentro de una comunidad es mostrar la falsedad de esas uniones que son complicidades que es una que es una unión falsa es aquella que sucede en torno a algo o alguien que no es cristo nos unimos porque nos caemos bien nos unimos porque logramos grandes beneficios nos unimos porque yo te rasco tu espalda y tú me rascas la mía nos unimos porque nos están atacando y entonces así nos protegemos mejor nos unimos porque tenemos los mismos gustos nos unimos porque tenemos la misma edad nos unimos porque tenemos la misma maestra nos unimos porque eso es falso y una de las realidades más dolorosas en los evangelios y en la vida de la iglesia es creer que las uniones falsas son expresiones de caridad o son expresiones de unidad y no lo son observa que cuando llega el momento de la cruz la unión falsa desaparece algo parecido a lo de los liberales y conservadores en la barca que hace agua mientras parece que se puede sacar el agua ahí están todos unidos pero si el barco finalmente se hunde cada uno por su lado entonces es muy importante que los gobiernos generales cuando vean una comunidad unida cuando vean una amistad que parece estrecha cuando vean un grupo que parece compacto cuando vean una comunidad local que parece muy feliz se hagan esta pregunta dramática es Cristo quien les une o es porque se caen bien o es porque tienen la misma edad o es porque se protegen de los mismos enemigos entonces eso también sucede eso también sucedió en el grupo de los apóstoles y esa unidad falsa tiene que desaparecer tiene que quebrarse resumamos y terminemos nos damos cuenta que hay una amplia patología en el grupo de los amigos de Jesús por última vez solicito respetuosamente a estas hermanas y a quienes puedan escuchar este mensaje o lo vean después respetuosa y amorosamente les pido en la catequesis que hagan sobre la eucaristía muestren ustedes que el amor que une es el amor de donación es el amor redentor es el amor sacrificial es el amor de caridad si fuera posible eviten esa expresión tan ambigua estoy volviendo al principio eviten esa expresión tan ambigua la eucaristía la comida de los amigos de Jesús que no eso es mcdonald's para los niños eso es mcdonald's esa es la fiesta de cumpleaños incluso la misma expresión la misa es una fiesta es muy ambigua por supuesto que es fiesta en el sentido de que celebramos el amor más grande pero que venga yo a decir que llegue yo a decir que la eucaristía es una fiesta es muy ambigua sobre todo hablando con niños cuando ustedes estén compartiendo su testimonio vocacional en un monasterio de clausura como por ejemplo algunos de los camaldulenses que únicamente comen juntos una vez al año y entonces tienen lectura cuando ustedes estén en un ambiente de austeridad y penitencia constante como ese tal vez pueden decir la misa es una fiesta y los monjes van a entender lo que usted está diciendo pero a los niños que viven metidos en fiestas parrandas rumbas chiquitecas no les diga eso porque no van a entender o van a entender lo que no es entonces los amigos de Jesús no son eso los amigos de Jesús son los amados de Jesús amados porque porque el padre los eligió y porque formados y preparados por la palabra de Cristo por el ejemplo de Cristo por la oración de Cristo y por el espíritu de Cristo llegarán a ser otra cosa pero ellos no son un grupo de gente que se empieza queriendo a la manera de los amigos que conocemos que es finalmente lo que falla dentro de ellos que están desconectados están desconectados de Cristo y el que no está conectado con Cristo no puede conectar profundamente con el hermano escúcheme esto querida hermana el que está desconectado de Cristo no puede conectar con el hermano y si conecta conecta en complicidad la única unidad real la única unidad verdadera la única unidad profunda es la que viene de estar con el yo soy la vid ustedes son los armientos sin mi nada pueden hacer pero por supuesto y con esto terminamos descubrir que solo existiré cuando exista en Cristo requiere la humildad suprema de desaparecer a mi mismo de olvidarme de mi mismo y de buscar con ansia su gloria gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Hijo